¡Hola! Yo soy Lau y esto es El Kiwi Informativo. ¡Hola Kiwinautas! Ya se está acabando el año, así que hablaremos de las películas que esperamos para el 2015. The Avengers Age of Ultron. Ya lo hemos dicho mucho, pero esa película va a ser épica. Marvel ha invertido años para establecer todo para esta película y la película de Avengers anterior fue un gran éxito. Star Wars The Force Awakens. Este tráiler fue genial y hasta a los que no son fans de Star Wars le dan ganas de ver lo que puede hacer J.J. Abrams con la franquicia. Por lo pronto ya nos dio un meme con su espada láser triple. Jurassic World. Steven Spielberg regresa con su franquicia clásica de dinosaurios y con Chris Pratt, a quien todos aman después de su interpretación de Peter Quill en Guardianes de la Galaxia. A ver qué pasa con estos dinosaurios genéticamente modificados. Inside Out. Entre tantas películas de franquicia, es bueno ver que Pixar hará una película completamente nueva. Inside Out tratará sobre 5 emociones. Alegría, furia, desagrado, temor y tristeza que viven dentro de una niña de 11. Díganos, ¿qué película les emociona más para el próximo año? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós. 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 Adiós.